Queremos compartir desde la Gobernación de Nariño y desde la Oficina de Cooperación Internacional nuestro boletín de convocatorias en donde hemos identificado unas oportunidades bastante importantes para todas las organizaciones, para las Juntas de Acción Comunal, para todas las personas. Son oportunidades que están relacionadas en diferentes sectores como lo son temas de mujeres, temas de fortalecimiento en el sector salud, también oportunidades para el agro, o para las comunidades LGBTI. Los invitamos a revisar nuestro boletín, a informarse. Estamos desde la Oficina de Cooperación muy atentos a aclarar y acompañar la presentación de todas las organizaciones que quieran presentarse y postularse a estas iniciativas. También tendremos temas de víctimas, fortalecimiento de organizaciones comunitarias, todo el tema de desarrollo y de construcción de ciudadanía y paz. También en nuestro boletín encontrarán bastantes oportunidades relacionadas con becas y también premios a las investigaciones, también becas relacionadas con investigación en el sector agropecuario para nuestro departamento. Desde la Oficina de Cooperación Internacional seguimos identificando estas oportunidades para que tengamos acceso a muchas oportunidades desde el departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!